¿Todo bien? Todo bien. Hoy me vine a los sillones para cambiar la propuesta. Muy bien, ahí le pasamos la puesta. Bueno, hoy adelantábamos un poco esta necesidad de poder ampliar lo que tiene que ver con la conectividad global de Internet, con la tecnología 5G, y ya pensamos en el 6G. Sí, bueno, ese es un poco el atractivo principal que tuvo esta feria internacional que se dio en estos días en Barcelona. Todos los años se celebra este congreso de movilidad tecnológica en todo sentido. En realidad cuando arrancó era más centrado en la tecnología móvil, en los celulares, que sigue siendo un punto fuerte. Pero bueno, con el paso de los años se ha vuelto este congreso que se celebra, como decía en Barcelona, un lugar para muchas reuniones, para mucho networking. Y bueno, ahí por suerte también hay participación de empresas uruguayas, de gente que ha viajado también a hacer la cobertura. La verdad que es muy interesante siempre compartir de qué se está hablando. Y eso que decía Lu, el tema de la conectividad 6G pasó a ser, así como el metaverso también quizás, uno de los puntos, pensando en la innovación, pensando en lo que se viene, más interesantes. Esta feria además tiene esa característica que es que no solamente se presentan productos que no están disponibles, que son para la gente algo accesible, sino que hay mucho prototipo, hay mucho proyecto a futuro. Entonces por eso un poco el tema de la conectividad y el alcance de lo que se viene es parte de lo más interesante que se ha visto. ¿Te parece bien explicar? Porque capaz que no todo el mundo tiene por qué saber qué es el 5G o el 6G o qué significa, qué representa. Bueno, está bueno lo que significa más que nada, más allá de obviamente que tiene que ver con la velocidad y con las posibilidades de transmitir información y una cobertura de conexión cada vez más potente. Es más y mejor internet. Exacto, es un más y mejor internet que lo que va a permitir es que tecnologías que hasta hoy tienen cierto tope, por decirlo de alguna manera, por tema obviamente de conectividad y de, como decíamos, por ahí de cobertura, bueno, puedan ser reales. Cuando hablamos de, por ejemplo, la computación cuántica, cuando hablamos de algunas soluciones a distancia, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? Son tecnologías que necesitan un nivel de conectividad y de velocidad de respuesta que se reduce realmente a fracciones de segundo y eso hace, bueno, que obviamente necesite como una infraestructura y el 6G, el 5G, toda esta tecnología, lo que hace es darle justamente un marco a que esas soluciones tecnológicas puedan existir. Y bueno, por eso es algo que obviamente tiene mucho interés y por otra parte, por supuesto, está vinculado a la inversión que hacen las tecnológicas para estar de alguna manera posicionadas en eso. Hay atrás de esto un trasfondo de, ¿cómo decimos?, de competencia y de conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque China en los últimos años ha desarrollado mucha infraestructura de tecnología 5G y eso hace también que, bueno, que la competencia de quien controla esa cobertura, entre comillas, lo hace algo sensible también. Ahora, Gus, tengo la sensación como que a Uruguay siempre llegaba todo tarde y en los últimos años, cuando vemos, no sé, avances tecnológicos en el exterior, en Estados Unidos, en China, como que casi llega todo al mismo tiempo a nuestro país. Es así. ¿Es así? ¿Ha pasado eso en este último tiempo? Ha pasado eso en los últimos 10 años. Obviamente que la aceleración tecnológica es enorme y esa necesidad de tener ya la solución y obviamente también tomar en cuenta que nuestra región, América Latina, suele ser un hub interesante de desarrollo y de prueba. En muchos casos, muchas empresas tienen acá en Uruguay y en la región instaladas sus células, sus laboratorios. ¿Por qué? Bueno, porque es interesante, primero que nada, la mano de obra que hay que es muy buena y, segundo, es un mercado que en escala hace interesante poder desarrollar todo este tipo de prototipos y de soluciones. Con lo cual, es por un lado el interés que hay y la gente y las cabezas uruguayas y de la región que están aportando muchísimo conocimiento a soluciones, a desarrollos. Y, por otro lado, el interés de grandes empresas que dicen, bueno, acá en la región podemos desarrollar y podemos tener, sin lugar a dudas, un lugar interesante desde el cual poder no solamente hacer pruebas, sino también, obviamente, desarrollar productos finales. Y después también, obviamente, como mercado. El otro día lo hablábamos, el martes que yo estuve ahí dando una vuelta por Samsung. O sea, las marcas tienen que llegar rápido. Si quieren competir y ser relevantes para nosotros, yo no voy a esperar 6 meses a tener el último teléfono. O sea, si el teléfono salió ayer, yo lo quiero tener en esta semana, o bueno, en estos días, no quiero esperar meses como antes, que eran lógico y esperable, sino que... Pero además con los avances tecnológicos en 6 meses ya está viejo. Las demoras son pérdidas millonarias. Así de simple. Tal cual. Eso es como una frase típica de conferencia. Es lo que tengo. Los viernes. Tenés muchas influencias. No, los viernes y en casa solamente mucha influencia de gente que entiende y sabe el mundo de los negocios. Y es tal cual. El tema de los negocios y la velocidad de los negocios también tiene que ver con eso, con la competitividad gigante que hay y de poder dar rápidamente una oferta que llegue a un público que está súper expectante y abierto. Y obviamente también hay empresas que en estos últimos años han aparecido y que de repente, no te digo que ponen en tela de juicio grandes liderazgos, pero que sí hacen desarrollos innovadores que cambian mucho el paradigma. Lo hemos conversado con... Mil veces. Mil veces, ¿no? Empresas que de repente han sido súper disruptivas. Zoom en la pandemia. TikTok, que ahora se está hablando de que Estados Unidos quiere hacer una legislación súper agresiva contra TikTok. Lo que decía, el trasfondo de China versus Estados Unidos, ¿no? Entonces, son todas situaciones que están dando que tienen mucho que ver con la política, pero también tienen que ver con, bueno, cómo este mundo que hace, digamos, ha tenido un desarrollo tan vertiginoso se puede de alguna manera también, no te digo que controlar, pero que sí ponerle ciertos marcos para que pueda funcionar mejor. Bien, Gustavo, ¿te parece presentar a nuestro invitado? Dale, cómo no. Bueno, estamos trayendo desde Barcelona justamente a uno de los uruguayos que ha estado por allá, Fabricio González, que es gerente de Quantic Lab. Quantic forma parte de un conjunto de empresas muy importante de desarrollo tecnológico que trabaja en Uruguay, pero también en varios países del mundo. Y, bueno, ellos estuvieron por allá recorriendo la feria. Y la verdad que, bueno, además de agradecerles por este momento y este espacio para compartir con nosotros, queríamos contarte y preguntarte más que nada, Fabricio, ¿qué encontraste de atractivo en la feria que fue para vos el boom este año en el Mobile World Congress? Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que la feria estuvo bastante interesante, extremadamente grande. Se dice que es un pico de cantidad de personas, que fueron alrededor de 100.000 personas, o sea, sería la edición del Mobile más grande. Y para que tengan una idea en tamaño de feria, son unos 200.000 metros cuadrados el lugar donde estás, todos los galpones, digamos, con un montón de marcas y empresas, o 30 canchas de fútbol, 11. Así que, para que sea una idea, lo grande que es, lo que estuvimos recorriendo intensamente con los compañeros de Quantic todo el día. Las cosas más interesantes que podríamos resaltar, digamos, es que ya se está hablando fuerte de la conectividad 6G, y que esa conectividad está vinculada fuertemente con casos de uso de Internet de las Cosas, de IoT o de ciudades inteligentes, y también de gaming, de videojuegos, también sobre las redes 6G. Esas son como algunas de las cosas que están apareciendo, y, por supuesto, todo lo que es inteligencia artificial aplicada a ese tipo de cosas, también está empezando a aparecer. Y Fabricio, con respecto al metaverso, que también se ha hablado tanto, ¿qué novedades aparecieron por ahí? Se congeló, Fabricio. Vamos a volver. La conectividad falla a veces. Hablando de la conectividad, claro. Con el 6G esto no pasa. Pero qué interesante lo que decía, ¿no? ¿Cómo ha crecido esta feria? Que en pandemia, además, tuvo que ser virtual, como tantas otras, y que, bueno, que encontró, obviamente, en estos años, el año pasado ya como rehabilitándose, y este año ya mucho más parecido a la normalidad, un marco de público y un interés impresionante. O sea, los números, no solamente de la cantidad de empresas que han expuesto sus productos. Yo por ahí veía, para que se hagan una idea, cosas que han mostrado algunas empresas a nivel de prototipos. Por ejemplo, un teléfono con pantalla enrollable, o ya no plegable, sino con una pantalla que se enrolla y se desenrolla. Eso me parece que es un prototipo que va a llamar mucho la atención. Hay otras marcas que han desarrollado. Poco práctico, me parece, ¿no? ¿Eh? ¿Rollito? No, no. Pero no sé si es rollo, no rollo estiral, sino como que se reduce su tamaño y se agranda, se expande y se... Es muy interesante. Le llaman enrollable, pero es verdad que enrollable nos puede dar más... A mí enrollable me sonó... No, es un pergamino. Hay que ver qué nombre... Enrollable me sonó a esto. ¿Sabes lo que dice Diego? A mí me pasó lo mismo cuando escuché el nombre, después fui, obviamente, a ver un montón de videos de gente que estuvo probando. Es verdad que el nombre o la traducción todavía no está muy pulida. Vamos a hablar con los desarrolladores a cambiar de nombre porque no me parece lo más justo. No es lo más justo, es verdad. Y después hay otros teléfonos que ya, por ejemplo, traen algo que para mí es interesantísimo, que es dentro ya de la estructura del teléfono, la posibilidad de tener adentro los auriculares inalámbricos y que tengan, obviamente, posibilidad de carga. Yo, el tema de los auriculares inalámbricos, para mí pasó a ser un producto sumamente importante. O sea, lo uso muchas horas al día. Para mí es de una practicidad y una utilidad impresionante. Y ya algunas empresas empezaron a encontrar ese cambio con lo cual, capaz que el día de mañana los teléfonos incluso pasan a venir con ese tipo de cosas. Eso es lo que te muestra la feria. La feria te da como miradas o te da como líneas que de repente... El pantallazo de por dónde viene la mano. Sí, sí, tal cual. Y después lo que decía, montón de conferencias, de gente que cuenta un poco lo que está haciendo, lo que está desarrollando. Y, bueno, me parece que siempre es interesante porque a partir de estas ferias y estos eventos empezamos a encontrar qué se va a hablar en el año y, sobre todo, también cuáles van a ser los productos estrella. Esto que yo comentaba, esta pantalla se ha hablado mucho, pero también se habla mucho de algunos robots, se habla mucho de los exosqueletos, algo de lo que hablamos el año pasado también, estas estructuras que lo que permiten es, de repente, personas que tienen, bueno, obviamente, alguna discapacidad poder ponerse estas estructuras que les permitirían incluso caminar, independencia. Sí, es realmente impresionante la cantidad de disciplinas en las cuales se puede aplicar esto. Telemedicina, como yo mencionaba al principio. Bueno, son muchas las áreas en las cuales encontramos que, bueno, que se están desarrollando soluciones que no son tanto de futuro, sino que son de un mediano y hasta incluso corto plazo. Gustavo, ayer una de las noticias que daba el presidente de la calle era que se iba a instalar un polo tecnológico Microsoft en el Latu. ¿Qué tanto le sirve a nuestro país estas instalaciones? Y, bueno, siempre son buenas noticias, como en su momento el tema de Google, como todas las empresas que se acercan al país y que invierten en el país. Yo creo que eso tiene una reposición positiva a nivel de trabajo, a nivel de posibilidades. Después hay que ver, obviamente, qué se termina haciendo puntualmente en cada proyecto, pero suena a una noticia muy buena para el desarrollo, como decía yo hace un ratito, en el tema de cómo Uruguay se muestra al mundo como un hub y un polo tecnológico. Y, obviamente, siempre que hablamos de este tema, hablamos de la mano de obra y hablamos más que la mano de obra de la gente calificada que hay en Uruguay y de la gente que está trabajando para acá y para el mundo. Y eso, seguramente, también va a traer mucha demanda externa quizás a nuestro país. Con lo cual, también eso me parece que puede tener una repercusión interesante. Habrá que seguir bien cómo se va a dar este proyecto, pero suena bastante interesante y prometedor. Buenísimo, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Tengo una guía de playa. Ay, bueno. Adiós.